Oye la voz de los años que le han dado a la vieja abuela, poder y sabiduría. Tú eres inteligente, Char. Contén tu ira. Ponle un freno a tu impetuosidad. No dejes que el calochín te mande. Es tu mente la que debe dirigir tus acciones si quieres vencer. Ser hábil es mejor que ser fuerte.